El día de hoy se vivió el evento más importante a nivel de entrega de premios individuales del mundo del fútbol. Se entregó el Balón de Oro, el galardón que premia al mejor jugador del mundo del año 2022. El dato curioso fue que el argentino Leo Messi después de 17 años ni siquiera estuvo entre los 30 nominados. ¿Ustedes coinciden con que el 10 argentino no haya estado ni entre los primeros 30? Por otro lado, el delantero portugués del Manchester, Cristiano Ronaldo de 37 años quedó en el puesto 20. Finalmente, el delantero francés del Real Madrid, hablamos de Karim Benzema, le ganó la pulseada a grandes delanteros como Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Erling Haaland, y se coronó como el mejor jugador del mundo. Recordemos que Benzema fue pieza clave en el título de la Champions para el Real Madrid.